qué onda cómo están señores bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo o un nuevo gameplay más bien dicho de fuerza 6 apex y vamos a jugar con este carrito que está medio raro es el atom el área el atom vamos a ver cómo tenemos que quedar en una tercera posición o más arriba lo pintamos de este color muy bonito vamos a ver qué tal nos va con este carro porque si está algo algo complicada la conducción y vamos a ver cómo nos va porque como nos nos van adelantado todos una forma muy fea tenemos el mismo carro porque me adelantan lo que viene la malandriña como se en número 11 hay que frenar hay que frenar hay que frenar o sea ganando las curvas demasiado para que nos alivian amos ahorita aquí nos recuperamos vamos a aplicar la malandra hasta para allá compadre y estamos en lugar número 6 tenemos que quedar en tercero o una posición mejor y eso es me está empezando a adelantar mucho entonces esperemos a ver qué vamos a aplicar la malandra a este vamos en quinto lugar son cinco vueltas entonces tiempo hay tiempo hay pero debo empezar a adelantar de una vez cuarto lugar ahí está mi tercer lugar y pase a la siguiente ronda vamos a cerramos un poquito de este lado ándale joteó ejoteó no quiso el choque y se abrió mejor esta que esta curva de aquí tengo la curva general y tengo miedo porque siempre me ando saliendo o sea estaba descontrolando un poco el carro ahí y aquí nada más debo de aplicar otra vez la malandra punto com vámonos para acá y va el primer lugar banda y se salió se salió demasiado abierta esa curva ahora vamos a hacer mejor mayor nuestra ventaja en esta recta creo que voy a poder hacer algo algo muy bueno vamos ya me estoy alejando anda veo más cercano veo más cercano a este primer lugar aunque todavía faltan tres vueltas pero no se ha decidido todo una de esas que me salga de la curva como aquí viene que mandaba saliendo y adiós me rebasan todos muy rápido aquí creo que me estuvo funcionando acortar bastante la curva vamos por acá vamos bien banda vamos muy bien vuelta número tres con el ariel atom qué bonita qué bonita trabajo de pintura le hicimos a este carro se ve muy padre ya valió madres ahí está vieron de repente yo creo que va a ser la tradición de que en cada gameplay que subamos de esta fuerza de un lagazo repentino un lagazo hermoso un lagazo bonito pero ahí vamos ahí vamos seguimos todo en el juego yo pensé que ya se se había trabado la computadora por un momento los lagazos que espantan los lagazos del amor bueno buena curva es ahí gracias gracias jueguito aquí no está funcionando hacer esto aquí vamos a frenar esto de aquí quedarlo demasiado cerrado ya 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 adelantó bastante la ventaja eh vamos a tener la toma de oh se ve bien loco así se no te lo hubiera puesto así vámonos y se viene la última vuelta señores se viene la última vueltecita y ya con esto lo que vamos a desbloquear más medallas quién sabe cuántas medallas nos van a dar creo que al menos nos tienen que dar dos vamos a tener tres medallas algo complicado buena curva gracias juego muchas gracias no te salgas hijo no te salgas ahí está a esa curva la tengo miedo eh porque esa de repente te va sacando bien feo y aquí se me pasó que era más más por más por afueritas ahí wey no rebobinar es es este de de chavos no somos hombres somos una falta grande ahí wey wey vamos a frenarle porque se me está acercando se nos están acercando dos pole competidores los demás se quedaron muy atrás y miren señores nada más qué bonito primer lugar claro que sí qué bonito se maneja ese carro vuelta menos de un minuto regreso una vuelta limpia cambio manual ok no puse cambio manual qué puedo decir yo no creo que no vamos a llegar oh sí miren llegamos a las dos medallas ya las tres medallas están es un poco más difícil y desbloqueamos el lexus lf a lo que vamos a desbloquear y bueno señores pues aquí dejamos este gameplay ojalá que les haya gustado de este de esta beta del forza 6 apex la verdad está muy padre viene mucho este juego para pc me está gustando mucho y lo que sigue es vamos a hablar para que no nos marquen copyright vamos a hablar para que no nos marquen copyright omitir lo siento oh miren qué bonito carro está muy bonito recuento de medallas 17 creo que todavía no me pueden todavía no me desbloquean el el sti aquí está desbloquear con antelación no me falta una medallita carmen se me perdió la medallita me falta una medallita de estas para poder desbloquear el sti pero vamos a poder jugar con no todos estos por mientras y eso señores cuídense mucho gracias por todo nos vemos en un próximo vídeo de forza 6 apex cuídense y nos vemos en la próxima bye